Triguerita hermosa, lindas Triguerita hermosa, linda vas creciendo Como los japoneses que se dan de flor en flor Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando por antes que el jugo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita quisiera mirarme Porque voy contenta porque estoy aquí Música Triguerita hermosa, cuando como vino Siento muchas ganas de contigo, capitán Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tu mi chiquitita quisiera mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 ¡Gracias!